La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presentó su informe de gestión 2022. La autoridad electoral informó que para las elecciones seccionales 2023, el CNE calificó a 61.850 candidatos entre principales y suplentes. Destacó, además, que las organizaciones políticas cumplieron con el Código de la Democracia, que establece que las mujeres deben encabezar las listas en un 30% y cumplir con el 25% de jóvenes. Los porcentajes de inclusión superan el 30% establecido en la ley, lo que da la certeza que las organizaciones políticas de la mano con la ciudadanía y la autoridad electoral caminamos juntos hacia este propósito colectivo de refrescar la política, así como de ampliar la participación y mejorar la representación ciudadana. También hizo referencia a la creación de 104 nuevas zonas electorales para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en lugares más cercanos a su domicilio. En cuanto a los ecuatorianos que habitan en el exterior, esta vez podrán sufragar de manera telemática en 52 zonas electorales, es decir, desde cualquier dispositivo móvil o equipo con internet. La máxima autoridad señaló que el Consejo Nacional Electoral se encuentra realizando un proceso altamente técnico y eficiente. Por nuestra parte, quiero ratificar el compromiso del Consejo Nacional Electoral de cumplir nuestras competencias con total transparencia, honestidad y amor a la patria. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales, CPC-ES y referéndum 2023. La democracia está en ti.